Toma la delantera. La última encuesta nacional urbano-rural de Ipsos para el comercio da un 51.4% para la lideresa de Fuerza Popular y 48.6% para Pedro Pablo Kuczynski en un simulacro de votación. De esta manera PPK pierde la preferencia mayoritaria que se había evidenciado en las últimas encuestas publicadas. El líder de Peronos por el Cambio se impone en las regiones del centro, sur y oriente, mientras que Fujimori gana en Lima y el norte del país. Del mismo modo los sectores A, B y C apoyan a PPK, el E y D a la ex primera dama. En cuanto a la intención de voto, Fujimori obtiene 42% superando por tres puntos a Kuczynski quien obtiene 39%. Por otro lado la encuesta aborda el tema de las discrepancias entre Keiko y su hermano Kenji tras las declaraciones del menor de los Fujimori sobre sus aspiraciones presidenciales. El 67% de los encuestados declaró estar enterado mientras que el 30% no sabía del tema. Del mismo modo el 45% cree que dentro de Fuerza Popular existen dos líneas políticas, una que apoya a Keiko y otra inspirada en su padre. El 43% cree que se trata de discrepancias menores. El 44% dio el visto bueno del viaje de PPK a los Estados Unidos en plena campaña, mientras que el 34% piensa que debió quedarse en el país. Sobre las discrepancias entre el jefe de campaña de peruanos por el cambio Martín Vizcarra y el secretario general del partido Salvador Heresi, el 36% apoya al expresidente regional de Moquegua, mientras que el 29% le da la razón a Salvador Heresi.